Y en el parque de los hippies se reunieron más de 500 personas en rechazo a la homofobia de la que sufren por tener una condición sexual diversa. La alcaldía mayor acompañó la movilización que sirve como antesala a la gran marcha del Día Internacional del Orgullo Gay el próximo 30 de junio. Colores, baile, música y alegría fueron el ambiente que se vivió en esta marcha. El mensaje a la sociedad fue la tolerancia sin importar diferencias. Es que aprendamos a ver lo que somos antes de una condición sexual, miremos la condición humana que tenemos todos. Soy una persona sorda, soy un hombre gay y pues este encuentro para la diversidad y que sea anti-homofobia, anti-transfobia es muy importante a nivel nacional para mostrar que Bogotá es una ciudad que vive la diferencia. Esta movilización se llevó a cabo en la ciudad desde hace más de 10 años. Desde la diferencia construimos amor, compresión y sobre todo construimos un mundo lleno de diversidad, de colores y de amor por todos lados. Estamos preocupados por la cantidad de transfeminicidios, por la situación del país y exigimos una política pública nacional, ese es el llamado, el llamado a la juntanza como colombianos. Para las próximas marchas se espera que participen más de mil personas, quienes siguen pidiendo respeto por su diferencia y visibilidad. Este año las dos marchas tendrán bajo el lema de la celebración del Stonewell las movilizaciones. El 24 de junio nos movilizaremos en el sur de la ciudad, partiendo de Plaza de las Américas por toda la Boyacá hasta el Centro Comercial Ciudad Unal y el 30 de junio desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Desde la Alcaldía Mayor se trabaja en conjunto con personas de esta comunidad para crear proyectos de inclusión.